Hola amigos, ¿qué tal? En este video, que es continuación de la anterior, por eso no tiene una intro y la estoy haciendo ahora, primero voy a resumir muy cortito los primeros tres minutos de mi ruptura amorosa de una relación larga de nueve años, que es la introducción perfecta para hablar sobre la soledad del hombre, amistades que no convienen, sobre algunas críticas a la mujer moderna, y sobre masculinidad, y también una introducción al tema Red Pill y Mixto, que no sé si lo conozcas, pero esta puede ser una buena introducción. El video está bien bueno, la verdad, es muy sincero, es muy franco, de repente puede que sea un poco polémico, pero siempre con respeto, así que si te interesa este tema, no te lo pierdas, amigo mío, y si estás de acuerdo con mis comentarios en especial, voy a necesitar mucho de tu apoyo en este video en particular. Bueno, muchas veces también le he dicho que quiero hablar del amor, ¿por qué? Como les dije, yo hasta entre esa época mala que tuve que superar por medio del ciclismo, lo que me remató, y también le puso fin a mis desgracias, fue un rompimiento amoroso muy bien que yo tuve. Y ahí pararon mis desgracias. Con esto quiero decir que coincidió con la fecha, no quise decir nunca que la causa de mis desgracias haya sido mi problema, porque no fue así, eso estuvo súper bien hasta el último día, pero coincidió que fue la última desgracia que me pasó, el primero de enero del 2020, y ahí como que me reseté, digamos, quedé en cero. Ahora sin la mala racha, pero me tocaba ahora vivir el duelo y luego el COVID, así que empezó otra época un poco difícil en lo emocional para mí, pero ya sin la racha mala suerte por lo menos. Cuando terminé, mi vida se empezó a arreglar, pero que de hecho, mierda en lo emocional, en un momento de la vida, estoy hablando de tres años y medio atrás, ya pasó, estoy bien ahora, pero en ese momento tuve que encarar, digamos, esta ruptura, imagínate una relación de nueve años poco, y me lo hice muy solito, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni amigos, ni llamarla, ni escribirle, no le cuesta, yo solito lo hice. Y eso también lleva a otros temas que el hombre, la vida del hombre es muy solitaria, por ejemplo, si la mujer está triste o bajoneada, siempre va a haber alguien que la apoye, la familia, que la van a contener, si la ven llorando en la calle, en el trabajo, no está mal visto, alguien se le va a acercar y la van a hablar, o va a tener a... toda mujer tiene por lo menos, no sé, unos cinco tipos detrás de ella, que van a estar felices de que tenga una ruptura enamorosa, ay, te invito aquí, te invito acá, entonces se distrae, o el grupo de amigas, ay, güey, bueno, cuéntamelo todo, entonces... Pero el hombre no, pues, güey, el hombre está solo, no sé, pues si le quiere contar algo al papá, por ejemplo, oye, ya no salgáis con debilidades, güey, deja de dar pena, por ejemplo. No sé, de repente es la mamá, la única persona que te puede escuchar y contener. Y bueno, si le estáis hablando de alguien que ella también quería, te va a escuchar. Pero también si le estáis hablando de alguien que ella no le cae muy bien, te va a mandar a la cresta también. Y yo también en el último tiempo me alerto de amigos porque... Bueno, por razones personales, no voy a ventilar esas cosas. Pero creo que uno también tiene que hacerse un buen círculo de amigos. Y si... Y si no tienes un buen círculo de amigos, si bien puede ser gente muy querida, que querís más que la cresta, aunque te haya enojado, pueda que los queráis mucho, o si tenís los mismos amigos de la primaria, por ejemplo. Pero si son gente que ya no te está aportando, no es que sea un problema, pero uno tiene que evolucionar, cambiar la gente. Entendí que en las relaciones, sobre todo en la amistad, sumar tiempo no es sumar calidad de amigos, no es sumar presencia. Porque cuando los necesitáis no están. Pero cuando ellos te necesitan, o para copuchar, ahí sí que están. Entonces concluí que hay que buscar... Gente que sea recíproca. O sea, si tú le das algo, si tú le ayudas y algo de alguna forma, tú lo aconsejás y tú lo apoyás, tú le haces recomendaciones buenas, tú le das ejemplo en algo. Y ellos a ti, de repente, tienen cosas re buenas, que tú no cachas en nada y no te las comparten, digamos. Y que buscan solamente cómo tomar y no aportar tampoco es bueno. O si son amigos que son de repente... Que tú los podés ver muy bien, jajaja, jujujú. Y después te enterás que tienen unos rencores de malentendidos, que nunca aclararon, nunca tuvieron la confianza para contarlas contigo antes. Y que te dais cuenta que tienen como dos caras. Y que por un lado te quieren por esto, pero por otro lado te enviden por esto otro, o les cae mal por esto otro. Tampoco es gente que yo quiera en mi círculo. Como les dije el último tiempo, también he hecho mucha introspección. Y es muy importante el tema espiritual también, cabros. No lo digo como religioso, ni como hippie. Pero es clave cuidar nuestro tiempo, que es más valioso que la cresta. Que cada día hay menos tiempo, porque todos nos vamos a morir. Hay que invertir bien nuestro tiempo. Y por eso yo elijo muy bien a la gente con la que me junto. Y prefiero definitivamente estar solo. Ya la paso acá en solo. ¿No han visto mis rutas? Se han entretenido y he andado solo. A veces voy muerto a la vez y voy solo. Y en la casa también. Tengo tantos intereses que a mí mi vida me encanta. Así como está. A veces, claro que me gustaría compartir, pero a ratos. No soy de esa gente que cuando está triste necesita estar acompañada todo el rato y la cuesta. Porque me choreo. A mí, cualquier persona más de 3 horas me chorea. Si alguien de mucha confianza, ya te aguanto 4 horas y media y después cada quien para su casa. Para mejores amigos, 6 horas. Y a menos que sea una ruta, por unas de 10 horas, 14 horas y tiempo. Pero a mí me encanta mi soledad, mi tiempo. Me gustan muchas cosas que cuando estoy con gente no las puedo hacer simplemente. Ya bueno, entonces volviendo al tema. El hombre está muy solo. Porque como te dije, la mujer siempre va a tener alguien que le apoye. Y no va a estar visto si está mal visto, si está mal, si está triste, si la ven llorando por el parque. En cambio, el hombre sí, poco. Del hombre siempre se espera que si está triste, que me importa, weón. Anda a trabajar, haz lo que tengas que hacer, mantén a tu familia, sé el proveedor para tu pareja, etcétera. Los amigos se van a cagar de la risa, bueno, probablemente. Entonces uno se guarda sus cosas, pero somos todos emocionales. Pero bueno, así es, así es. Así que ni bueno ni malo, así es. La vida del hombre siempre es así. Los hombres antiguos, bueno, tenían que ir a la guerra, etcétera. Entonces el hombre se guardaba sus problemas y punto. Y estamos en una época súper hedonista y sobre todo para la mujer, ha sido muy hedonista de ay, mujer empoderada, mujer aquí, mujer allá, tú eres bonita, tú eres especial. Y los medios le dicen tú eres lo máximo, eres lo más valioso que ha existido nunca. Y las amigas le dicen ¡Hola, bella! Aunque ni se conozcan. Y después la esperan por detrás. Las mismas amigas entre ellas son como serpientes, ¿cachai? Entonces son muy falsos. Y es como una burbuja, la verdad. Como que a veces, no digo siempre, está bien que se empoderen si está bien entendido ese concepto. Por ejemplo, yo tengo algunas amigas que son súper potentes. No sé, ponen sus proyectos, les alimentan trajas. Eso es energía masculina igual. Energía direccionada. Pero ellas son femeninas, así que está bien. Y hacen proyectos y les va muy bien en sus proyectos. Son súper enfocadas, estudiosas, emprendedoras y les va bien. Y eso está genial. Está súper bien. Yo los felicito y si es el empoderamiento, está genial. Pero bueno, también hay muchas que entendieron muy mal el empoderamiento y creen que hacer lo que ellas quieran. O usar al hombre andando con uno y con otro, fingiendo o aparentando exclusividad, siendo que lo mismo se lo prometen a uno y a otro para usarlos o para aprovecharse para que le inviten a comer, a tomar un café o lo que sea. Estoy claro que no son todas en este punto. Lo último que acabo de decir. Pero lo que sí critico es que esto se le promueve a todas, independiente de que no todas lo hacen. Pero sí lo hace una cantidad cada vez mayor y eso me parece preocupante. Y lo peor es que no se les puede decir nada. No quisiera polemizar, pero creo que no es secreto para nadie que mientras se trata de empoderar a unas, se trata de empequeñecer todos los ratos a otros. Y eso está mal. Y cada vez se ha hecho que el hombre sea más femenino. No me refiero a afeminado. No lo vean como un tema ni de discriminación porque no tengo ni un problema con el tema sexual de cada quien, su orientación sexual. Cosa de él, cosa de ellos que me meto yo. Pero me refiero a que todos tenemos una polaridad masculina y femenina. Y al hombre le están reprimiendo mucho su masculinidad y le dicen que sea más en contacto con sus sentimientos y sus emociones y no sé qué. Y el hombre también tenemos emociones pero no nos podemos quedar ahí porque así nos quitan poder y la mujer tampoco respeta eso. La mujer no quiere a hombres débiles por más que nos digan todo este cuento de lo que ya les dije recién. Pues la mujer no quiere hombres débiles. Las mujeres necesitan respetar al hombre con el que están. Eso es lo primero. Y esto no se trata de querer gustar a las mujeres. Se trata de la vida de uno. O sea, uno puede que sea lo que sea o quiere estar soltero y gente... Conocen a los MGTOWS por ejemplo que significa Men's Going on the own way o algo así. Que en el fondo significa hombres que siguen su propio camino. Y ellos prescinden de las mujeres porque en el mundo moderno que las mujeres te hacen gastar, se creen merecedoras de todo, te hacen gastar un montón. Claro, lo que ganan de ellas es de ellas pero lo que gana el hombre es de los dos. Entonces hay mucha injusticia y los hombres callan nomás porque no quieren ser tildados de machistas. Entonces sea como sea te interese el mundo de las mujeres digamos para tener una pareja estable o para andar deseando con varias o para estar solo simplemente tú tienes que crecer como hombre igual. Yo tengo que crecer igual. Somos hombres. Seres mujer esta parte te la puedes saltar ya si quieres y gracias por ver el video y no te ofendas no te tomes todo mal. Yo le estoy hablando a mi audiencia masculina que son la gran mayoría. No tenemos que debilitarlo y este tema también me interesa hablarlo en algún momento. No sé cómo porque ahora está muy censurado que uno diga las cosas como son. Se niega el sentido común se niega años de evolución biológica y se promueve cosas que son absurdas absurdas es delicado este tema porque ahora están con el tema de la funa y la cuestión y que la no sé la censura y todas estas cosas a lo bueno le llaman malo a lo malo le llaman bueno qué sé yo y por medio también están los niños porque para los adultos hombres que se han visto debilitados imagínate niños que son criados por gente ideologizada ya con este tema del género que le dicen que le meten ideas de adultos frustrados a sus cabecitas y lo hacen crecer chueco digamos no lo hacen madurar y después tomen sus propias decisiones pero bueno no me quiero meter en polémicas pero sí con esto ya adelanto lo menciono porque a veces muchas de mis reflexiones del mundo van por ahí el tema de la masculinidad que ahora creo que está empezando a resurgir pero pucha que se debilitó un tiempo y también el tema de las mujeres el tema de las mujeres está complicado y para el hombre también lo hace todo más difícil porque la mujer buena tiene un montón de opciones que se yo me estoy metiendo en otros temas ya pero bueno si te interesa que en algún momento hable de esto déjamelo en los comentarios y si te interesa en especial que hable de ese tema apóyame harto porque voy a necesitar o necesitaría demasiado apoyo para eso porque tiene altos costos personales yo cuando he posteado cosas en mis redes sociales privadas tengo amigas que me han mandado a la cresta amigas que son normales no andan con el pelo pintado ni pelúas no amigas bonitas femeninas muy lindas incluso algunas que fueron andantes dos o sea una fue andante y la otra no fue andante andante pero si teníamos una onda tremenda y por leer estas cuestiones como que como que cortocircuito de repente y comentarios mala onda se la defensa oye pero nosotros también nosotros no sé qué y siempre tratando como de empatar ¿cachai? entonces eso pues y en este tiempo también como te he dicho he reflexionado mucho mucha introspección sobre el amor sobre las relaciones entonces son temas de los que me gustaría hablar porque al mundo moderno a hombres y a mujeres nos falta conciencia conciencia vivimos muy rápido pasamos metidos en las redes sociales viendo la vida de nuestros amigos viendo los influencers posturial y llenos de publicidad 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 compras esto compras esto pero nos falta oye parar un poquito y pensar reflexionar sentir saber quién cresta somos saber qué cresta me gusta y hacer un plan para ir para allá entonces muchas veces las redes sociales o el estar perdiendo el culo por minas también te distraen y nos desenfoca entonces si hay alguna mujer viendo esto que me parece raro porque somos puros hombres toma esto en buena yo amo a las mujeres me encantan pero los hombres necesitamos nuestro espacio también y las podemos seguir amando y queriendo es lo normal lo natural y está bien pero en lo que me respecta si puedo poner un grano de arena para que no nos sigan debilitando lo voy a hacer y puta que la paja por ejemplo esas dos chicas en momentos distintos con dueños de diferencia una con la que anduve y la otra con la que tuve onda fuerte eran minas muy lindas muy inteligentes preciosas muy bonitas que se yo pero esa cuestión como de ay yo soy libre yo soy independiente yo soy empoderada yo no necesito a ningún hombre claro no necesitan a ningún hombre y por lo menos una de las que estoy pensando que esta otra se junta con uno con otro con otro con otro con otro con otro con otro comía gratis almuerzo gratis oncecitas gratis regalitos y no ella no necesita ningún hombre seguro no y claro mientras tanto todo lo que gana ahorro entonces esas cosas están mal y y se cae muchas veces en el tema como de bueno esto es largo tiene que ver también con la teoría de red pill no sé si están familiarizados con eso y con los simps pero no hay que simpear amigos en resumen ya pues chicos este video me quedó demasiado largo simplemente los quería poner al día decir hola aquí estoy antes de ponerme a subir nuevo contenido y que no porque no se extraña si ven que parto subiendo no cosas de ciclismo como era mi intención porque se me perdió el disco externo y ahora mismo estoy en mal estado físico no salgo a andar en bici de ese tiempo estoy con mal estado físico para otras cosas quizás pero no para la bicicleta igual iría pero es que ¿a dónde iría? lo mismo que ya les mostré el San Cristóbal camino a Farellones qué sé yo y ahora oscurece temprano mi horario no me permite ir a descubrir lugares nuevos que no haya conocido oscuro porque no es lo ideal entonces lo ideal es salir más temprano yo pudiendo salir me informo recomiéndame por favor y no sé dame consejos de cómo tengo que buscar en YouTube para aprender a usar estas aplicaciones de ciclistas traba qué otras aplicaciones más en falta para minimizar el riesgo qué rutas te gustaría que yo hiciera porque las puedo hacer pero necesito que sean seguras imagínate va un huevón solo yo necesito que me aseguren los que conocen que voy a ir y volver y no me va a pasar nada en el camino que hasta es que puedo ir con seguridad como cuando uno va a caminar a Farellones que no te va a colgar nadie ni te van a asaltar ni nada entonces denme alguna idea y yo cuando pueda cuando pueda voy a ir y cuando pueda lo voy a dar y cuando pueda lo voy a subir pero mientras tanto te voy a mantener entretenido hablando de mis reflexiones si te gustan revisando libros libros que aporten los temas que nos gustan deporte ciclismo desarrollo personal y todo lo que les dije antes bueno amigos ya los latié demasiado este video que es eterno pero aquí estoy quédense con eso ya chicos eso gracias por esperarme gracias por la buena onda los quiero un montón son bacanas cada vez que me los encuentro siempre me dicen bueno Felipe o me dejan comentarios muy bacanes y eso es genial porque la gente real del mundo real muchas veces me he sentido cero apoyado familia amigos amigas disque amigos disque amiga me tienen buen y todo pero que te vaya bien mientras no te va bien vuelve cuando todo esté bien y después cuando está todo bien vienen solitos solitas pero en el mundo virtual a veces me he sentido más cómodo o viendo a la gente que me postea a mí gente buena onda así que gracias gracias de verdad gracias chicos porque son muy buena onda y gracias por el cariño yo lo agradezco mucho lo agradezco un montón chicos respecto a estos temas que podrían ser un poquito más polémicos del tema de la masculinidad o de la red si es que saben algo de eso los problemas los que el hombre nos enfrentamos todos los días y de que muy poquitos se atreven a hablar otra cosa que se me había ocurrido era hacer otro canal distinto ¿por qué? porque esos canales a veces por temas de polémica y entrar en temas medio delicados a veces los les dan entonces para Next poner este canal ni poner en modo mala onda a nadie quizás sería bueno si te interesa este tema si no que me haga otro canal hablando de estos temas porque obviamente quiero cuidar este proyecto que me ha costado mucho el canal que tengo ha sido súper inconstante yo lo sé pero voy a empezar a ser más disciplinado porque es algo que me interesa desarrollar pero solo lo voy a lograr si puedo ser libre en cuenta de mis temáticas si puedo subir los vídeos que a mí me nazcan de los temas que a mí me nazcan que siempre van a ser en tu beneficio en todo caso en tu entretención en tu reflexión haciéndonos preguntas tratando de darnos respuesta entre nosotros qué sé yo de ciclismo dinero finanza crecimiento personal amor todas las cosas que nos pueden hacer mejorar nuestra fía como persona pero en especial como hombre pero también esto es muy mixto pero el tema de la masculinidad tal vez sea bueno hablarlo en otro canal pero que vas a hacerme otro aunque todo sea por cuidar este ahí tendría que ver eso qué te parece te gustaría que hable de estos temas y o me recomiendas que bueno habla de estos temas pero mejor hasta otro canal y si así me interesa que me ponga en el comentario por qué porque si me hago ese canal para avisarle esperen ese comentario tengo para avisarle oye Juan ya me hizo este canal así que vente para acá ¿cachai? así que eso nos vemos en el siguiente video recuerda siempre tratar de mejorar sin parar chau para avisarle